¿Qué pasa con el distrito? ¿Qué pasa con el distrito que resuelve esta crisis para usted? Acá hay una gran irresponsabilidad política. Yo creo que la Presidenta no se ha dado cuenta de la gran oportunidad que le dio la vida de ese Presidente de la República. Cuántos postulan y no pueden ser, y ella ha tenido esta gran oportunidad. Y la está desperdiciando, y nos está haciendo un daño a todos los peruanos, como bien señala la inseguridad. Hay que medirla, no la estamos midiendo en el nivel que nos está afectando. Ya no es un problema focalizado, regional, es un problema nacional. Y cuando no hay seguridad, el país no va a poder desarrollarse. Se señala que hay muchos peruanos que se están yendo del país, pero no por falta de oportunidades económicas, sino por inseguridad. Hay muchas familias que vinieron del extranjero con su capital, con sus hijos, para poner un negocio, y se han tenido que regresar. Ese es gravísimo. Hay un país como el nuestro que desaprovecha las oportunidades que tenemos con tanta riqueza que no conocemos ni valoramos. Pero, ciertamente, ciertamente, incluso quizá hay gente más capacitada que podría gobernar, pero, ¿eso significa que usted estaría eventualmente respaldando una vacancia presidencial? Fíjese, acá la situación se le ha complicado. La Presidenta sigue dando la hora, pero no solamente por los relojes. Ahora tiene el tema de desbalance patrimonial. Entonces, la Fiscalía de la Nación tiene que cumplir con su tarea y después pedirle al Congreso que le facilite la continuación de su tarea, para cumplir con la Constitución. Y ahí es donde el Congreso tiene que manifestarse. ¿Qué seguiría, entonces, políticamente hablando, en el fuero parlamentario? Si la Fiscalía avanza y dice, eh, Congreso. Yo creo que ya tendríamos que adelantar los tiempos. Porque ya tendríamos que adelantar los tiempos. Si la Fiscalía te dice, está comprobado esto, esto, esto y esto, listo, no hay vuelta a que darle. ¿Qué es listo? Vacancia. Tiene que haber un cambio, sí. Ahora, los grupos políticos, otrora el bloque democrático, más bien tratan de minimizar, me ha dado la impresión, el escándalo. Es decir, que es algo banal, por ejemplo, me dijo alguien alguna vez. No, yo creo que no. Yo creo que la situación se ha complicado. Ajá. Una cosa es muy simple, un par de relojes que te lo hayan prestado, que te lo hayan vendido, ellos pueden decir lo que quieran ante los medios, pero lo que vale es lo que declaran ante el fiscal. Por eso que en este momento, quien tiene la responsabilidad es el fiscal de la Nación. Porque él es el que está conociendo la verdad y es el que conoce lo que viene con esto que le señalo de un desbalance patrimonial. Ya no es algo simple, ya no es un par de relojes que me lo prestaron, me lo compré cuando era chica, no. Ahora se trata de otras cosas graves, más de 10 cuentas, 20 cuentas y un montón de cosas que no están muy claras. Y la señora, por ser presidente, debería aclararlo. Porque ella no se debe al fiscal tampoco, ella se debe a todos los peruanos. Porque cuando no declara y aclara ante todos los peruanos, genera una desconfianza al interior y una desconfianza hacia afuera. Nosotros generalmente no vemos imagen país. Los relojes de ella dan la vuelta al mundo. Toda la noticia del Perú son los relojes de la presidente. ¿Qué le diría a sus colegas que más bien siguen o se mantienen renuentes a una vacancia? Porque eso significaría adelantar también una elección congresal. Que si lo que investiga el fiscal determina que hay un razonamiento comprobado de que la señora tiene serios problemas de enriquecimiento ilícito, por decirlo, yo creo que no queda otra opción. Vacancia, vacancia. Y eso significaría que quien preside el Congreso, ¿no?, asuma una presidencia interina transitoria y convocara elecciones generales. Claro, lo que han señalado los del jurado nacional cuando se vio este tema hace unos años es que necesitan mínimo 270 días. Acá la diferencia de la vez anterior con Castillo cuando hubo el estallido social es que no podíamos nosotros claudicar ante la violencia. Ahora no podemos claudicar ante la corrupción. Y ha cambiado el escenario. Ha cambiado el escenario. Tremendo. Vamos a hablar de patas. Porque aquí, si usted me permite, no estoy diciendo algo que no sea cierto, han contribuido muchos de sus colegas. Porque ha sido realmente dañino, fatal, un retroceso en la lucha contra la inseguridad. Vaya lucha desde el gobierno que es inexistente a todas luces. Haber aprobado el marco legal que amplía, ¿no?, la posibilidad de que mineros artesanales y los ilegales, ¿no?, que son los que llevan todo el bolsón de delitos de extorsión, narcotráfico, trata, sigan haciendo todo este festival de sangre, lumpen, ¿no? Entonces, patas ardió porque en el Congreso se les permitió seguir siendo lo que son. Fíjese, nunca hay que generalizar, por muchas cosas, yo te voy diciendo, nunca hay que generalizar, en este caso también, los mineros informales de los ilegales. Ya, pero los ilegales entran en el bolsón, pues, ¿no? Los ilegales, sí. Los informales los he escuchado en la mañana y yo me pregunto, si tenemos más del 76% de peruanos informales, ¿por qué cosa es? ¿No quieren formalizarse o no lo dejamos que se formalicen? Es un Estado que espanta. Dos, así es, dos. Nos estamos equivocando los peruanos y seguimos mirando en corto. El tema no es patas. El tema ya es un problema de orden social que se ha convertido en un problema de seguridad nacional porque es todo el país. Pero tiene un enclave en patas. El problema de la minería ilegal es un problema nacional. Lo tiene usted costa, sierra y selva. O sea, patas es la demostración cómo se junta la minería ilegal con el clima organizado. Entonces, lo que estamos viendo es la violencia. Pero si usted se va a Madre de Dios y ve el asesinato de la naturaleza, si usted se va al CENEPA, nadie les hace caso, nunca nos hicieron caso tampoco hasta ahora, porque están lejos. O sea, es una población que no se ve en el Perú. Si usted va a toda la frontera, desde Ecuador, Colombia, con Brasil y con Bolivia, dominadas esas poblaciones aisladas por el narcotráfico y la minería ilegal, diríamos, este es un problema gravísimo para el Perú. Pero miramos patas, no miremos patas. Miremos el país. Perfecto. Y no solamente... El Congreso, con sus votos mayoritariamente, ha hecho este latrocinio. Lo que pasa es que cuando usted no mira el problema y lo focaliza, y usted dice, los pobres... No, los pobres no. Acá hay que juntar la minería ilegal con el narcotráfico, con la corrupción y con los delitos con nexo. Esa es la inseguridad que tenemos en el país. Nosotros estamos mirando chiquitos, miramos chiquitos, decimos... Miremos grande. Miremos grande. ¿Quiénes son los responsables? El Congreso no es responsable. Empezando, ¿quién lidera esta lucha? No me quiere responder eso. Sí, el Congreso es parte de la responsabilidad. Eso está descartado. Con esa ley yo voté en contra. Si yo voto a favor, estaría votando en contra de los policías y militares que lo estamos arriesgando por gusto. En contra del país. En contra del país, por gusto. Pero eso han hecho varios de sus colegas. Es una vergüenza. Cada uno asume la responsabilidad de sus votos. Yo veo el problema de forma nacional. Usted podría ser autocrítico como congresista. Yo soy autocrítico y respondo por mi voto. En este momento yo estaría en un serio problema. Usted me dice, usted quiere combatir la minería, pero vota en contra. Claro, claro. Yo voto... Yo voto en contra, pero fíjese. Porque estamos nosotros equivocándonos nuevamente y viendo un problema de orden social con una solución militar. Si usted tiene un reinfo, ese registro, que hace más de cinco años no funciona, el MINEN y el MINAM, Ministerio de Energía y Ministerio del Ambiente, debieron sentarse y decir, esto no está funcionando. ¿Qué hacemos? Si usted ve que los mineros que se quieren formalizar tienen problemas con su CAME, tienen problemas con aduana, tienen problemas con su... Entonces le estamos haciendo la vida imposible y le estamos diciendo, como decían ahora en la mañana, nos obligan a recurrir al mercado negro para comprar los explosivos, para comprar todo lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Quién lidera esta lucha? ¿Quién lidera la lucha contra la minería ilegal? ¿Quién es el representante del gobierno peruano que está enfrentando? Nadie. ¿Quién ayuda a que la minería ilegal siga como está? Y crezca, y se alimente, y haga las cosas como en la poderosa, en la minería poderosa. La falta de liderazgo. 15 torres de alta tensión. Cuando yo escucho que se volaron 15 torres de alta tensión, los recuerdos negros son inevitables. No es terrorismo, es acto terrorista, o procedimiento terrorista. Es acto terrorista. Es un procedimiento terrorista, y hay que sancionarlo. Es como la toma de los aeropuertos, que es un acto terrorista. Hay que hablarlo bien, porque dicen, terrorismo y turruquemos a todos. Acá no turruquemos, es un acto terrorista. Y hay procedimiento terrorista. Usted emplea explosivos para intimidar a la gente. Ese es un acto terrorista. Y el que comete un acto terrorista, es un terrorista. O sea, mejor digamos acto terrorista. Entonces, usted tiene de que queremos nuevamente solucionar el problema decretando un estado de emergencia como en Pataz, sin estrategia. Esa no es la solución, ¿no? No ha demostrado, o sea, ha quedado en evidencia que no, se dijo, no es la solución. El estado de emergencia es parte de una estrategia. Pero si tienes una estrategia, o sea, el estado de emergencia no es el fin. No, el estado de emergencia es porque yo necesito este estado de emergencia para aplicar mi estrategia. Y no es así. Entonces, estamos maquillando, estamos engañando, estamos dejando crecer. Y repito, estamos dejando crecer, no va a costar y no va a hacer llorar. No hemos aprendido nada de los años 80. Ahora, usted, si bien es cierto, ya tomó distancia de César Acuña, ¿no? Él ha preferido irse a la China cuando su región ardía, ¿no? Y encima, de paso que vemos a qué se fue, soltó una de sus tradicionales frases para la memoria. Vamos a ver lo que dijo en China. Para eso, encima. Para eso se va. Para decir otra de esas frases célebres. El problema es que este sábado se cumple el plazo del estado de emergencia. Y ya han salido todos los ciudadanos de Trujillo a pedir la ampliación del estado de emergencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque han mejorado en algo y el estado de emergencia ha mejorado algo. Habría que preguntarle a los trujianos si han sentido el estado de emergencia. Cuando tú declaras el estado de emergencia, tú debes decir, uy, estamos en estado de emergencia. ¿Se siente el estado de emergencia? No se siente el estado de emergencia. El estado de emergencia ya lo hemos empleado tanto que ya la gente no sabe si está en estado de emergencia o no. El estado de emergencia tiene que traer medidas excepcionales. Estamos en una violencia que requiere la aplicación de medidas excepcionales. Y para eso se requiere legitimidad. Es decir, yo, presidente de la República, digo, voy a hacer esto, esto, esto y necesito que ustedes me apoyen. ¿Correcto? Correcto, presidente, hagámoslo. Lo hacen en El Salvador, lo hacen en el Ecuador y lo hacen los argentinos en Rosario. Y en el Perú, ¿quién ha salido a decir, vamos a hacer ABCD y necesito que todos ustedes me apoyen? Nadie, porque nadie sabe qué hacer o nadie quiere hacer. Usted va a usar una palabra que es importante, legitimidad. Usted ha dicho que una jefa de estado con legitimidad dice, vamos por acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La presidenta ya no tiene legitimidad para usted. Pero que ella salga a decir qué cosa va a hacer. En este tema, ella tiene que decir, yo asumo, yo asumo lo que voy a aplicar esto, necesito que ustedes me apoyen. ¿Lo ha dicho? La señora está preocupada de otra cosa, ¿no? El primer ministro está preocupado de otra cosa, los ministros están en otra cosa. ¿Quién está preocupada de la presidenta en relojes? Yo creo que la presidenta está preocupada cuando deje el cargo. ¿Qué le puede venir? Que le preguntemos al fiscal de la Nación, como le digo. Pero se avisó ahora algo. Hasta ahora, si no aclara bien, si no aclara bien, el que sabe la verdad es el fiscal de la Nación y ella. Ella podrá decir muchas cosas afuera, pero ahí, ahí, cuando está sentada, preguntado, diga. Asustado. O guarda silencio, que está de moda. Y... El método Castillo. El silencio tiene... El que calle otorga. El silencio, ante un fiscal, yo creo que no te ayuda. Oscorima podría ser la clave o el camino, es decir, el Ministerio Público tendría que ponerse fuerte con Oscorima y dictar medidas más severas contra él. Ya le viene, pero yo, Oscorima... ¿Lo sabe o usted lo anticipa? Oscorima está maleando a los ayacuchanos. Las mujeres están diciendo, no te enamores de un ayacuchano porque no te regala un role si no te lo presta. O sea, está maleando a los ayacuchanos, porque los ayacuchanos no pueden enamorar a alguien y decirle, te voy a regalar un reloj por tu cumpleaños porque de repente es prestadito nomás y después me lo devuelve. Pero lo terrible es que... Lo terrible es que hoy día guardado... Al cambio recibió 6 millones de soles por un partido presupuestal. Se están complicando. Yo creo que si no la ven... Por eso yo señalo, nosotros podemos estar acá especulando si dicen la verdad, si se engañan, si se ha puesto de acuerdo o no. Al que no pueden añadirse, al fiscal de la Nación, que es el que está tomando la acción directa. Y al fiscal de la Nación le ha ampliado. Le ha ampliado la investigación. Le ha ampliado. ¿Por qué le ha ampliado? Porque tiene que haber alguna otra información que lo obligue al fiscal a seguir investigando. Pero viene el problema de no puede ser acusado un presidente en ejercicio. Salvo que el fiscal presente hasta donde hace su investigación preliminar y pida al Congreso que le faculte a continuar. Y ahí el Congreso tiene que pronunciarse a favor. Pero hay colegas suyos que, como le decía, no es solo minimizar el hecho de esta situación de las prioridades. Con un país que arde en llamas, con la inseguridad, ella se preocupa de otras cosas. Y además acepta regalos. Y en la conferencia de prensa, admite, en la conferencia del viernes, admite que su huayqui le dio... Ha confesado en público. Es terrible. ¿Y por qué la inacción de ciertos colegas suyos? Yo creo que es una inacción que está cambiando. Porque el tema del desequilibrio que tiene en sus cuentas, yo creo que está cambiando la opinión de varios. No es lo mismo hablar de dos relojes, que hablar de dos relojes más, 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 más. Y lo que se pide, no por nosotros, sino por ella en su condición de presidente para todos los peruanos, es que aclare. Ella tiene que salir, ella no tiene que decir... Mi abogado me ha dicho que guarde silencio, si era pese en el fiscal, si fuera un ciudadano común, que guarde silencio todas las veces que quiera. Pero no es un ciudadano común, así como ella representa a la nación y se le debe respetar a ella, ella también tiene que respetarnos a todos. Entonces, si está envuelto un serio problema que ocasiona inestabilidad política, inseguridad para los que quieran venir a invertir en el país, ella tiene que asumir esa responsabilidad de un mandatario. Si ella no lo asume, tendría que asumirlo el Congreso. Y lo va a asumir. Lo va a asumir. Lo va a asumir. Yo creo que lo asume, ¿sabe por qué? Mira, todos los escenarios cambian. Este es un escenario inicial de dos relojes, se presentaron... Lo que pasa es que presentan las mociones de vacancia también mal presentadas, ¿no? Usted no puede vacar a la Presidente por salir al extranjero si el que le autoriza la salida es el Congreso. Es un autovolvo, ¿no? La vamos a vacar porque salió al extranjero a tal fecha. ¿Quién autorizó salida? El Congreso le autorizó. Entonces, si presenta usted esa moción de vacancia, no da. Pero, como le digo, con los siguientes indicios que están saliendo, que están afectando a ella en lo personal, yo creo que cambia el escenario y cambia las posiciones. Bueno, pero vamos a ver si es que sus colegas suman en votos lo necesario para aplicar ese control político. Pero, ya que hablamos de inseguridad, no es solamente que el gobierno no tenga una política clara, no es solamente que se aprobó este marco que desde el Congreso hace que los milenios ilegales celebren y sigan haciendo este festín de sangre y muerte, sino que tenemos el Ministerio Interior más inestable de la región. O sea, cambios y cambios. ¿Cómo vamos a pensar en una política integral contra la criminalidad si tenemos esta inestabilidad? Fíjese, no me interesa, no, no me interesa, no, nos hemos equivocado. Acá hemos vendido la idea de que los ministros del Interior entran con la estrategia bajo el brazo. No, lo que hacen la estrategia es el comando policial, el Estado Mayor, que lo hemos devuelto en este Congreso porque lo habían perdido. O sea, no tenían eso en Estado Mayor. ¿Sabes qué me preocupa? Que hayan 15 directores de inteligencia del Ministerio Interior. 15 directores, o sea, si usted tiene 15 directores significa que no le interesa la inteligencia, le interesa colocar a alguien que le haga la inteligencia que usted quiere. 15 directores de inteligencia del Ministerio Interior, ¿con qué inteligencia va a trabajar la policía, con qué inteligencia va a trabajar el gobierno? Ese es el problema, ahí está el problema. La pregunta es que cada ministro tiene que cambiar a los directores de inteligencia, entonces no te interesa la inteligencia. Yo vengo con mis amigos, ¿qué cosa es lo que cambia? Desde Castillo se degradó a las instituciones y en particular a la policía. Y dentro de la policía la inteligencia policial crea su gran fortaleza y nos afecta a todos. Bueno, vamos a ver si es que rescatamos el país, ¿no? Porque todo este marco, la verdad, es muy penoso. Es que ¿sabes qué pasa? Que acá necesita la participación de todos. Hay algunos que dicen, quiero vivir en seguridad, ya pues, pero todos, pues. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, entonces yo lo que te digo es lo siguiente, ¿no? Pidieron facultades legislativas para seguridad ciudadana. Se supone que ellos tienen un plan de seguridad y dicen, este plan de seguridad necesita cuatro leyes, si se la va al Congreso se demoran, yo pido facultades para darme estas cuatro leyes. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan Perú seguro, punche seguro y tantos punches? Nada, nada. El plan Boluarte. El plan que era mejor que el de Bukele, dijo el primer ministro y le dijo, no, hace un momento de emoción. Un momento de emoción no te puedes jugar con el momento de emoción con la seguridad, pues. Entonces, hay una gran irresponsabilidad política, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que participar porque extorsionan a los directores de los colegios. En Trujillo, en estado de emergencia, le han puesto una bombita a un colegio. Bueno, entonces, la situación no es tan simple como queremos verla, es muy grave para nuestro país, no va a costar y la estamos dejando crecer. Yo creo que este gobierno lo que quiere es que el del 2026 tenga que asumir directamente esta acción y creo que así hay que hacerlo.